Después de terminado el plazo dado por el gobierno a las empresas que contratan extranjeros irregulares, ahora el Consejo Nacional de Migración discutirá cuáles serán las acciones a seguir, según informó ayer Enrique García, director general de Migración. La respuesta de García se dio luego de preguntarle cuándo la institución que dirige comenzará las infecciones a las empresas y a empleadores para comprobar que se establecieron la contratación de trabajadores extranjeros con documentación hábil. El funcionario explicó que, en la reunión convocada para hoy en la noche por el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, se hablará sobre todos los ángulos de la decisión como cuándo iniciarán las infecciones, si se ampliará el plazo o se flexibilizarán los requisitos. Por aire, mar y tierra, con los temas más importantes del fascinante mundo aéreo, marítimo y terrestre. Por aire, mar y tierra. Bueno, las empresas o empleadores que mantengan trabajadores extranjeros irregulares serán objeto de multas que irán de 5 a 30 salarios mínimos, luego de la advertencia que dio el 28 de septiembre del 2021 el Consejo Nacional de Migración. Recordemos que también se dieron 3 meses de plazo para regularizar. Pero, ¿esas empresas incluyen las líneas aéreas nacionales que están utilizando pilotos de manera irregular? ¿Están incluidas señores de migración? ¿Están incluidas señores de la dirección del Instituto Dominicano de Aviación Civil? ¿Están incluidas esas autoridades? Aquí viene cualquier piloto extranjero, le convalide y le da la licencia, inmigración y se entera y está volando sin visa y sin nada. Nos parecemos en ese desorden que hay en migración, en migración como Haití. ¡Qué pena! Así es. Ya se quiso aclarar que no se trata de reglamentar el estatus migratorio del empleado, sino de establecer la contratación de trabajadores extranjeros que cuentan con documentos o en su efecto de emplear a dominicanos. No tratan de abogar para que todo sea conforme a las instituciones dominicanas. Sabemos que hay trabajos que los dominicanos no quieren coger y para que se realice ese trabajo se contrata la mano de obra extranjera, pero eso causa un total descontrol migratorio. Pero Carla, qué bueno que tú toques eso, porque las autoridades no pueden caer en que, ay no, que los dominicanos no quieren ser agricultores. Pues no. Lo que pasa es que si no le dan las condiciones que tienen que darle de seguro médico, de un suerdo digno, oye, nadie lo va a coger. ¿Qué hacen algunas empresas aeronáuticas que ponen en la ley que aplica al trabajador común no es la misma que se le aplica en las líneas aéreas? Que quisieron confundir en estos días una línea aérea que dice nosotros cumplimos con la ley, con el 80-20. No, en la aviación no se aplica eso. En la aviación se aplica una ley particular, que es la ley 491-06, que es una ley que en sus artículos 120, 121, 122 y 123 dice claramente que el personal de líneas aéreas nacionales son dominicanos. ¿O qué hacen? Que le ofrecen menos sueldo a un capitán de un MD-80, por ejemplo, si a nivel universal se cuesta 3 mil dólares el pago, que no es así, es más, a un capitán, entonces aquí a un capitán dominicano de ese avión le quieren pagar 3 mil dólares y no aparecen entonces, capitán, ¿para qué? Para ellos traer a sus extranjeros. Eso se tiene que acabar. Como así acudimos ante los tribunales para pedir al presidente a través de una sentencia que sustituya a los funcionarios que no cumplen con la ley 491-106, asimismo vamos a acudir a los tribunales para que la ley sobre extranjeros, pilotos extranjeros, se cumpla también, que es lo que el presidente Luis Abinader ha demostrado, que quiere la institucionalidad. Bueno, con respecto al trabajo de los extranjeros en el área agrícola, a los dueños de finca, yo no sé si realmente les sale más barato, pero ellos matan dos pájaros de un tiro porque al extranjero que traen a su finca, entiéndase el haitiano que ellos traen a su finca, le hacen una casita en medio de esta y ahí tienen la finca cuidada y tienen al trabajador en el área. Una vía y dos mandados. Así es, así es. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que ese trabajador termina trayendo a su esposa, ese trabajador termina embarazando a esa mujer y teniendo un niño ahí. ¿A dónde van estas personas? A los cordones de pobreza de la República Dominicana. Crean pobreza. Crean pobreza económica, pobreza educativa, porque muchas veces, como no declaran esos niños, tampoco pueden ir a las escuelas. ¿Y qué pasa entonces cuando ese dueño de finca ya no quiere a ese hombre ahí? Ah, yo tengo un hijo dominicano. Pero no se cumplió con la ley en ningún momento. Se aprovechan que le dan la casa muchas veces y ni siquiera le pagan. Tienen también que buscársela por otro lado. Entonces, el Estado debe poner bien claro esta situación con esos dueños de finca, esos hacendados, para que podamos tener el equilibrio que la ley requiere. Entonces, un extranjero en el área de la construcción, señores, no te trabaja una hora por menos ya de 800, 1200 pesos en construcción. Entonces, ¿por qué usted no se lo puede pagar a un dominicano cuando también usted tiene que cumplir con toda la ley con ese extranjero? Entiéndase los haitianos, que son los que abarcan este tipo de trabajo agrícola y de construcción en la República Dominicana. Pero también llamo a la doble moral del Estado. Hay entidades del Estado Dominicano que persiguen a los haitianos, pero lo tienen trabajando en las obras de la ciudad o del Estado. Ministerio de Obras Públicas. Y el Ayuntamiento de Santiago. ¿Cómo? ¿Las de Haitiano Ove? Sí. Oh, entonces se lo contrata. También en las empresas que recogen basura, últimamente se ve que hay haitianos trabajando ahí. ¿Por qué? ¿Se aprovechan de la fragilidad legal de esta gente para pagarle menos o qué? Entonces, vamos a dejar la doble moral también. Si vamos a equilibrar esto, vamos a equilibrarlo de verdad. Si usted va a perseguir a un indocumentado, no contrata indocumentado a las entidades del Estado. Porque el ingeniero o el ministro se quiere ahorrar un dinero. ¿Para qué? Así. No, y el Juan Manuel Rosario, que es el viceministro de la gestión migratoria y naturalización de interior y policía, especificó que si existe un sector que realmente requiera de la mano de obra extranjera, lo debe solicitar al Consejo Nacional de Migración para así realizar una evaluación sobre la demanda de esa mano de obra. Así que si el sector lo necesita, se va a chequear al respecto. ¿Cómo que se llama, señor? Se llama Juan Manuel Rosario. Juan Manuel, mande inspectores al Aeropuerto de las Américas a chequear las líneas aéreas nacionales que tienen extranjeros, pero también en el iguero hay algunas que tienen extranjeros y lo tienen no de la mejor manera.